Música 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 Compensar que un pez sin agua pueda nadar Compensar que un ave sin un cielo pueda volar Si no existiera el latir, entonces no existiera el corazón Si no existiera el aire, entonces no existiera la respiración Contigo es así Contigo es así Si no estás, entonces no tiene sentido vivir Contigo es así Contigo es así Compensar que el dulce es dulce si perdiera su sabor Compensar que el verde es verde si perdiera su color Si no existiera el tiempo, entonces no existiera el reloj Si no existiera la música, tampoco existiera esta canción Contigo es así Contigo es así Contigo es así Si no estás, entonces no tiene sentido vivir Contigo es así Contigo es así Como el calor al fuego Como el viento al aire Como el barro al alfarero Como el pintor a su arte Yo sé que contigo es así Sin ti yo no puedo vivir Contigo es así Contigo es así Contigo es así Si no estás, entonces no tiene sentido vivir Contigo es así Contigo es así Contigo es así Compensar que un pez sin agua pueda nadar Compensar que un ave sin un cielo pueda volar Si no existiera el latir, entonces no existiera el corazón Si no existiera el aire, entonces no existiera la respiración Contigo es así Contigo es así Contigo es así Contigo es así Si no estás, entonces no tiene sentido vivir Contigo es así Contigo es así Contigo es así Contigo es así Compensar que el dulce es dulce si perdiera su sabor Compensar que el verde es verde si perdiera su color Si no existiera el tiempo entonces no existiera el reloj Si no existiera la música tampoco existiera esta canción Contigo es así Contigo es así Si no estás entonces no tiene sentido vivir Contigo es así Contigo es así Contigo es así Yo no puedo vivir Contigo es así Contigo es así Si no estás tú Entonces no tiene sentido vivir Contigo es así 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 Gracias por ver el video